qué tal tenos bienvenidos esta vez mostraré cómo abrir un modo gritado de escopetas espero que te ayude veamos captura cuatro peces sin fallar un tiro o morir desangrado bueno sencillo yo me lo coloco en el fantasma ustedes verán en cuál se la colocan yo llevo a loki que con su segunda habilidad estaremos muy tranquilos se nos hará muy fácil y traten de que tenga bastante duración para estar más tranquilos se colocan su respectiva caña de pescar y con su respectiva carnada para atraer los peces veamos ya estamos aquí en ídolo solamente vamos al lago grande de ídolo y allí nos vamos a a poner a pescar primero verifiquen de que no hayan enemigos hacia los lados hacia los alrededores para que no te ataquen y no tengas problemas a la hora de caer desangrado si hay bueno solamente tienen que matarle y colocarse es invisible de nuevo y a pescar bueno aquí estoy esperando que se me para aquí estoy esperando para refrescar la habilidad de invisibilidad y bueno aquí me coloco la caña de pescar y entonces echo lo que son las carnadas el tinte para ver los peces mucho más fácil y bueno a esperar que vengan aquí está el primero traten de pescar a lo más grande ya que es más fácil darles y entonces es menos probable que fallen y entonces podrán hacer el reto más fácil deben tener un poco de paciencia ya que los grandes suelen aparecer muy pocos siempre aparecen los pequeños entonces tengan un poco de paciencia pero se puede este 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 reto lo logré en menos de cinco minutos así que no hay por qué apurarse y listo ya está el cuarto no el tercer pez el cuarto con este y listo ya se completó entonces veamos que me tocó otro wallframe que pueden usar sería ibara es muy factible también ustedes verán yo uso loki porque así los enemigos que están andan rondando por ahí no me ven y eso pero cualquiera puede servir y bueno amigos este aquí estaría el reto completado entonces ahora toca ver que me toco que sería uno de astilla o si jajaja bueno amigos está bien espero que te haya gustado y si te ayudó bueno dale like y nos vemos hasta la otra y y e Gracias.